Hola de nuevo, bienvenidos al canal de porteranetas.com. Hoy venimos con un tema interesante que además habéis pedido por las redes sociales y es el pase a la espalda con fular de tejido. Vamos a ver una forma de pasar a los bebés a la espalda con fular de tejido y aparte os voy a enseñar un nudo muy sencillito también para la espalda, para esta época ahora de verano y de calor que es el nudo canguro. Como ya sabéis, esto es un vídeo demostrativo pero para que el porteo a la espalda podáis hacerlo de forma segura siempre os recomiendo que contratéis una asesoría o una asesora de porteo. Os lo vamos a simplificar muchísimo y os vamos a dar una serie de herramientas y de trucos para que podáis hacerlo sobre todo de forma segura. ¿Cuándo podéis empezar a portear a vuestros bebés a la espalda? Cuando queráis. Con el fular de tejido sí que se requiere un mínimo de experiencia sobre todo delante, que ya hayáis porteado delante durante un tiempo y que estéis preparadas para hacerlo con seguridad. Si estáis con miedo o con dudas, es mejor que sigáis porteando delante o a la cadera que también es una forma de portear con fular muy fresquita y muy buena. Si queréis contratar una asesoría conmigo podéis entrar en la página web, en la tienda, en la categoría de asesorías y talleres y ahí tenéis la opción de una asesoría. Si tenéis cualquier duda, botoncito de WhatsApp y me preguntéis directamente. Y nada, vamos a ponernos al lío. A trabajar. Bueno, pues lo primero que os voy a recomendar para portear a la espalda es que si tenéis el pelo suelto, como yo, que lo recojáis para que el bebé no os tire ni se enganche. Así. Bueno, ahora cogemos nuestro fular. Yo en este caso he cogido esta maravilla de la marca Everly Slim. Está muy bien para iniciaros con el fular, ya que tiene varias gamas de colores, ¿vale? Y os puede servir la referencia de los colores a la hora de ajustarlo. Este modelo también lo podéis encontrar en la página web de Portear Ranitas, en la sección de fulares de tejido. Tenéis varios modelos en varios colores. Son una maravilla. Mezcla de algodón con tencel, que es una fibra magnífica para portear ahora en verano y además, si os estáis iniciando, no necesitan apenas doma. Con nuestro bebé, cogidito en brazos, siempre que esté tranquilo, vamos a poner la referencia de la etiqueta, que es la mitad del fular, la vamos a poner aquí. Sobre todo si es un bebé chiquitito, ¿vale? Vamos a hacerle aquí el asiento en nuestra caderita, ponemos ahí bien, basculamos bien la pelvis, colocamos el fular y ahora, tomando la referencia de la postura de arriba, la vamos a pasar por aquí detrás. Vamos a coger con el otro brazo y lo ponemos sobre el hombro contrario, ¿veis? Aquí bien y siempre controlando que esta pierna no quede por dentro, que le quede en la parte de la corva de la rodillita, aquí. Aquí le damos un poquitín de tensión, no mucho, ¿vale? Tiramos un poco en general de todo sobre nuestro hombro y ahora cogemos la que viene horizontal por delante. Igualmente, colocamos un poquito, haciendo así como un saquito, ¿vale? Que tengáis la seguridad de que el bebé está bien mantenido y ahora cogemos y nos llevamos todo aquí, a la parte de arriba. Aseguramos que tenemos buena tensión para que el bebé no se nos caiga, ¿vale? No se desplace y ahora lo que haremos será ponerlo en la espalda, girando el fular, ¿vale? A la vez que damos pequeños rebotes, una vez que llegamos aquí a la parte de su cabecita, tenemos que pasar el bracito de esta forma y aquí colocamos, ¿vale? Como veis, me ha quedado una por arriba, otra por abajo y ahora lo que tengo que hacer es meter el bracito por aquí, ¿vale? Esta la voy a sujetar entre mis piernas para darle un poquito de sujeción y esta siempre tirando, manteniendo la tensión de la parte de arriba porque si pierdo tensión se me puede ir hacia atrás, ¿vale? Entonces lo subo arriba, me lo subo aquí al hombro, ¿vale? Y en este punto puedo buscar la altura poniendo el antebrazo a la vez que tiro, ¿vale? Aquí me adapto un poquito al bebé, así. Y ahora ya me quedaría tensado, dar un último tensado al cuerpo del bebé para que se adapte bien la tela, ¿vale? Darle un poquito de tensión. Entonces para ello sujeto una banda entre las piernas y ahora tenso la parte de arriba tirando en pequeños tramitos, voy tirando y ahora la parte amarilla que es la que queda en su pierna, por aquí lo veis mejor, no la voy a tensar, ¿vale? Para no deshacerle el asiento, lo que voy a hacer es meterla simplemente por aquí debajo. Pero sin tensar, giro un par de veces y cambio la tela. Y hago lo mismo con esta parte, sin soltar, ¿vale? Voy tensando, manteniendo la tensión. Así, la parte amarillita que es la que viene a sus rodillas, la meto por debajo. Hago un par de giros y aquí tendría a mi bebé ya puesto a la altura y bien tensada punto por punto su columna. Ahora lo que voy a asegurar es la parte de atrás, voy a pasar estos dos rollitos hacia detrás, aquí me cambio el pular de mano y lo paso por debajo de sus piernas. Si necesito dar un último tensadito, tiro de este tirante y la cola contraria un poquitín para darle un último tensado, tirante y cola. Y ahora podría terminar pues de infinidad de formas. Puedo terminar con un doble nudo directamente, me puedo hacer un tibetano, un acabado tibetano que tenéis el vídeo también, ¿vale? Metiendo por aquí. Puedo utilizar anillas para hacer algún acabado. Puedo hacerme un bucle hacia arriba para hacer algo también bonito. Lo único que, bueno, pues tenéis que buscar ya el acabado que os guste más y que os sea más cómodo y sobre todo más fresquito. Yo voy a terminar con este ya que he empezado para que lo veáis. Este es un acabado que parece así como si llevarais un vestidín. Está bastante apañado. Pero bueno, podéis optar por cualquier opción que os resulte cómoda. Desde luego esta no es la más fresca para el verano, pero si queréis ir a algún sitio lucir, pula, pues también podéis hacerlo. Nada, espero que te haya sido útil este vídeo, que además lo habéis pedido mucho por las redes, que os animéis a portear la espalda ahora en este veranito que está apretando y que disfrutéis muchísimo de vuestros bebés. Y si me necesitáis, pues ya sabéis dónde encontrarme. Espero que os haya gustado. Si me ayudáis a compartir y me comentáis qué os parece, me ayudáis muchísimo. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.